Los huevos de tu gato Bueno chavales, estamos aquí hoy en Un nuevo tutorial sarcástico Y vamos a ir hacia la mina Porque vamos a necesitar materiales de ahí Si veis que va el minecraft Un poco lagado hoy Se nota bastante que va muy lagado Es básicamente porque Me cago en todo Porque Estoy renderizando un video de pokemon El que he subido Esta tarde, si no lo habéis visto Os invito a que lo veáis Un video de pokemon zafiro nuzloc Tanto épico Así que nada, primero vamos a coger carbón Porque no tenemos Se nos gastó ayer Haciendo Mierdas, haciendo Cristal Y claro, necesitamos carboncillo Porque no tenemos Y bueno, vamos a coger carbón Lo siento si no veis Creo que voy a hacer antorcha Un tutorial de como hacer antorcha O sea, dos pájaros de un tiro Este me lo salto ya Este me lo salto ya Vale, la santorcha Aquí Vale No voy a coger más carbón por ahora Lo voy a dejar ahí guardado Y ahora que vamos a coger Vamos a coger el hierro Que está aquí ¿Por qué? Porque vamos a hacer un cubo Como podéis ver en la miniatura Y en el título Vale No hay más No hay más parece Vale Pues nada Vamos a coger esa piedra Y nos vamos a ir hacia Nuestra casita O sea, casa entre comillas Porque todavía no es nada Y para qué queremos el cubo ¿Vale? Para qué queremos el cubo Es para hacer agua O sea, para coger agua Porque nos puedes O sea, porque nos va a servir O sea, estoy avisando De que nos va a servir Porque quiero Para hacer un huerto Joder Para hacer un huerto Para hacer un huerto Pues nos va a servir Mucho ¿Vale? Nos va a servir Porque vamos a necesitar agua Vamos a necesitar cosas Y como veis Ya he encontrado aquí Dos semillitas Dos semillitas Tres semillitas Madre mía Así que En el siguiente episodio Pues Creo que voy a hacer Las herramientas necesarias Para hacer el huerto O incluso el huerto Así que Nada Mira, ya tenemos Las tres de madera O sea, las tres de Joder Soy gilipollas Los tres de hierro Para hacer el cubo Y esto aquí Vale Aquí tenemos el cubo No hay agua cerca Me parece Así que Tampoco voy a ir A cogerla Y ya tenemos las dos Así que nada Chavales Ya hemos terminado Este tutorial He visto Por comentarios Que hay gente Que se está quejando De que son tutoriales Inútiles Y yo Obviamente Claro que son inútiles Esto todo el mundo Sabe hacerlo Todo el mundo Sabe hacer Esto Pero claro Intento darle Un poco de humor Utilizando El sarcasmo La ironía Cosa que Hay gente que no pilla Por lo que se ve Así que nada Por favor Señores Un poco de humor Y dejado de Dejado de cosas lógicas Y pensar un poco En el humor En el sarcasmo Y la ironía Por favor Hay que saber Reírse Así que nada Chavales Nos despedimos Hoy Chavales Chavales Chavales